Con el rector Víctor Moriñigo iniciamos el segmento de conversaciones en el Chollollero TV. En realidad estamos retomando un ciclo que tiene por intención conversar y si le tenemos que asignar un nombre es 4 de 3. 4 preguntas para respuestas de 3 minutos cada uno. Te invito al desafío a ver si podemos encuadrarlos en este tiempo. Bienvenido. Gracias Daniel, gracias por la invitación. Y me comprometo a contestarte con la verdad y la pasión. No sé si llega a lo de los 3 minutos, pero vamos a hacer el desafío. Muchas gracias. Vamos por el desafío. Rector, la universidad está transitando los 50 años de su aniversario, de su creación. ¿Pone integrada está hoy la universidad a la Sociedad de San Luis en función del compromiso o el desafío que usted impuso cuando asumió? Bueno, espero que esté lo suficientemente integrada de lo que podamos pero que esté mucho más en el futuro. Creo que veníamos de una época de mucho aislamiento. Creo que fruto de la década del 90 donde nos tuvimos que abloquilar mucho por el tema de las medidas anti-educacionales que tenían los gobiernos nacionales. Y bueno, yo creo que eso nos jugó un poco en contra porque nos aislamos tanto que empezamos hasta a hablar casi otro idioma con la gente. La misma gente que paga los impuestos para que nosotros tengamos la posibilidad de impartir esta educación superior a todo San Luis. Así que fue buscado esto de tratar de vincularse con la sociedad. Creo que paradójicamente nos ayudó mucho la pandemia donde se vio una universidad que tenía investigadores, tenía equipos, estábamos a la disposición de lo que nos pudieron o quisieron utilizar como universidad pública en San Luis. Y ojalá que día a día tengamos ese compromiso que se inició en esta gestión que ya hemos pasado en mi primera gestión, estamos por la segunda y que sea algo que ya no pueda volverse atrás. Que los próximos rectores y los próximos gobernantes de San Luis no tengan otra alternativa de que vincularse para estar mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!